Varias décadas esta teoría del crecimiento desvinculado al PIB y a la inflación y que hay también, creo que hay también, no sé si suena el nombre de Turiel, Antonio Turiel y otros, hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona, que hablan de esta nueva teoría de que da igual lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía, que no sé si lo habéis tratado, que hay bioeconomistas ahora que están iniciando. El desarrollo sostenible ya no puede ser algo, y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, es decir, consumir menos, en definitiva gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso, declaraciones escandalosas de la reina consorte. El escándalo ha saltado. Y el escándalo ha saltado, amigos, ¿por qué? Por una sencilla razón. Mañana su majestad el rey tiene que dar un discurso muy importante ante las cortes generales. Su majestad el rey, al parecer, según la izquierda, no tiene que hacer nada, según una parte de la derecha que quiere defenderle, tampoco tiene que decir nada, pero su majestad el rey no hace posicionamientos políticos, hablando ni siquiera cuando van a destruir el estado de la nación, no habla de la amnistía. No está hablando de los referéndums ilegales que ha pactado Sánchez con Puigdemont. No está hablando de la destrucción del principio de igualdad, de la destrucción del artículo 14, de la destrucción del estado de derecho. Dicen que el rey no tiene que meterse en política. Todo eso, algunos los dan como válidos. Pero, ojo, estas declaraciones, este posicionamiento político de doña Leticia, con una agenda 2030 radical y que defienda los argumentos de la ultraizquierda públicamente, es un escándalo sin precedentes. Y vemos que sus postulados políticos, pues lo dice abiertamente y no pasa nada. Estamos hablando que Leticia ha dicho directamente que apoya, atención amigos, apoya el decrecimiento económico. Y los bioeconomistas, ¿cómo puede apoyar que las economías decrezcan? ¿Cómo puede decir esa barbaridad públicamente que es lo mismo que dicen los podemitas, que dicen los comunistas, que dice Sánchez? Y ahí tenemos cómo lo apoya públicamente la consorte, amigos. Hemos visto cómo, mientras su marido calla ante un golpe de estado, ella puede tener posicionamientos políticos radicales y aquí no pasa nada. Absolutamente nada, amigos. ¿En qué país vivimos? El rey tiene que estar callado, no puede decir nada cuando es el jefe del estado. Porque, hombre, claro, tiene que estar callado porque tiene que ser un símbolo. Y como es un símbolo, no pinta nada. Eso es lo que dicen algunos. El rey pinta y mucho, amigos. Según la Constitución, el rey tiene unas prerrogativas muy importantes. Y, de hecho, tiene esas prerrogativas para ser un resorte o un bastión de contrapoder, precisamente, para los poderes del estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y quien cuente lo contrario, pues, lógicamente, les está mintiendo. Pero luego oímos abiertamente cómo su mujer, la reina consorte, habla, dice y argumenta a favor de la ultraizquierda y de ese pensamiento globalista, de esa dictadura globalista, diciendo que consumamos menos y menos energía. Pero, ¿cómo que consumamos menos energía? Si aquí la cuestión no es consumir más o menos energía. Si quieres consumir menos energía, pues apaga la calefacción del Palacio de la Zarzuela. Apágala. Empieza tú. Empieza a cobrar menos de los impuestos de todos los españoles. Empieza a utilizar mejor la bicicleta en vez de ir en coche oficial o en avión. Pero, hombre, que nos estén dando lecciones de que el rey no pinta nada cuando su señora, que tiene que estar callada y que tiene que estar sometida, supuestamente, a ese comportamiento, pues directamente hace apoyos a políticas de izquierdas de forma descarada, yo creo que ya es de aurora boreal. Yo creo que ya es un momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Lo cierto es que las redes sociales, amigos, han roto y ha batido todo. Porque mañana el rey tendrá que dar la cara. Mañana el rey, ¿qué va a decir? Abro esta nueva legislatura, señores, en la cual van a dar un golpe de Estado, en la cual directamente han tramitado la ley de amnistía por la puerta de atrás, sin que el letrado mayor del reino haya firmado el informe jurídico, y sin que haya habido los preceptivos informes, por ejemplo, del Consejo General de Poder Judicial o del Consejo de Estado. Y además, señores, pues abro esta legislatura donde van a hacer referéndums ilegales y van a destruir el principio de igualdad y van a discriminar al resto de españoles para beneficiar a los delincuentes. ¿Eso es lo que va a decir si mañana no da un golpe encima de la mesa? Porque todo el mundo se pregunta si mañana, en ese discurso tan importante, se calla porque es un símbolo. Bueno, pues oye, vemos a su esposa, a su consorte, que abiertamente dice sus postulados políticos y no pasa nada, con más razones, cuando se está dando un golpe de Estado y es en beneficio de la nación y no en postulados, en beneficio de postulados políticos de la ultraizquierda, cuando tiene que hablar su majestad el rey. Amigos, les voy a adelantar, el día 7, el día 7 de diciembre vamos a hacer un programa, un programón especial sobre el puchero 23J. Con ese informe de nuestro querido perito, donde verdaderamente vamos a ir viendo todas las irregularidades que hubo, todas las irregularidades que hubo en esas elecciones y que abiertamente se puede decir que las cortes que salieron de esas elecciones se eligieron en un procedimiento fraudulento. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde que no se cumplió la ley electoral, desde que no se hizo el escrutinio según marca la ley, desde que se tuvieron en cuenta los resultados según dijo Indra, amigos, pues lógicamente a partir de ahí hablaremos de una y mil irregularidades. ¿Y un adelanto de todo eso? Pues dirán, no, no, es que no, no, no hay pruebas, no hay pruebas. Bueno, vamos a enseñarles las pruebas de que el escrutinio no se hizo según marca la ley electoral y que las juntas electorales provinciales pues cometieron presuntamente un delito de prevaricación a no cumplir la ley. Vean las siguientes imágenes donde los sobres que venían directamente de las mesas electorales pues ni siquiera se han abierto. Y la pregunta que se hace en todo, ¿cómo se hizo el escrutinio si los sobres no estaban abiertos, amigos? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo se hizo el escrutinio? Pues ya se lo digo yo. Teniendo en cuenta los datos de Indra, que es una empresa participada por el Estado y que está en el punto de vista de mucha gente. ¿Por qué? Porque a parecer presuntamente Indra pues habría participado en procesos irregulares en Venezuela con Chávez, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver esas imágenes, amigos, que es un adelanto de este programa donde ustedes verán cómo los sobres ni siquiera están abiertos. Los sobres te las actas. O sea, que no se ha hecho el escrutinio. Veanlo. Bueno, nos hemos encontrado con este sobre que está sin abrir. Hemos ya chequeado el barrio para abajo. Estamos hablando en el San Pedro. Esta mesa está sin abrir. 171, también ocurre lo mismo, 172, de la de San Pedro, que también está sin abrir. Sobre sin abrir, o sea, este no se ha sacado el acta. Y bueno, en el momento es lo que nos encontramos. Pues eso es un adelanto, amigos, de todas las irregularidades que vamos a ver en ese programa del día 7 sobre el puchero 23J. Fraude para llegar a la Moncloa. Y que ahora mismo haya un gobierno de España que encima haya llegado de esa forma irregular al poder y encima esté dando un golpe de Estado, nos lleva a pensar muchas cosas. Recordarles que hoy tenemos un super programa que no se lo pueden perder. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Vera, don José Antonio Vera. También va a estar con todos nosotros, amigos, nuestro querido Fran Trejo. Junto a Fran Trejo, David Gómez. Y a los que se une también nuestro gran historiador Pío Moa. Asís Tiberman, también estará en el programa de hoy. Y Sergi Fidalgo, en un programa que todos ustedes no se podrán perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Valencia, de Guadalajara, de Murcia, de Islas Canarias, de Aragón, también de Galicia, Sevilla. Nos pueden seguir a través de la aplicación, en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si uno tiene un televisor inteligente, comprense un Fai TV-Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y además nos pueden seguir desde los Estados Unidos a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos están viendo en estos instantes. Y como siempre digo, mándenos sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669728673. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Porque esto de la amnistía y que no se pueda parar la amnistía, a mí ya me está tocando la moral. ¿Se puede parar la amnistía? Claro que se puede parar. Lo que hay que pararse uno frente a estos cuatreros y decir hasta aquí se ha llegado. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que nadie esté hablando de que el Parlamento Español en su mesa, en la mesa del Parlamento Español, haya dado trámite a la ley de amnistía sin el informe jurídico del letrado mayor que ni lo ha firmado, sin el informe de los asesores jurídicos firmados y además de forma fraudulenta sin informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Esto está pasando en estos instantes. Y yo no veo que se haya montado un pollo de esto. Esto es una batalla que hay que darle hasta el final. Pero ojo, que ayer ya le adelantamos a todos ustedes que ya el Tribunal Constitucional sentenció respecto a la amnistía y dijo a las claras que en la amnistía no cabe la Constitución del 78. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Y es más, le voy a decir la ley en la cual era ponente Rodríguez Piñedro y la sentencia es del 25 de noviembre de 1986. Y dice directamente a esta sentencia que la amnistía no puede afectar a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesivos del ordenamiento jurídico. Lo dice directamente. Pero ojo, es más. Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional con el Partido Socialista haciendo referencia a esa sentencia dice que lógicamente el Tribunal Constitucional ya ha fallado y que no es legítima la amnistía con respecto a la Constitución del 78. Y hace referencia a esta sentencia. Esa sentencia deja claro. Entonces la pregunta que se hace todo el mundo es cómo Pumpido va a meter esa bola dentro del Tribunal Constitucional. Y todo el mundo se hace la pregunta si ya hay una sentencia que dice que no cabe la amnistía en la Constitución del 78 si el señor Pumpido estaría cometiendo algún fraude de ley. algún delito y no veo a los partidos políticos que estén entrando por ese lado. Dice, no se puede ser, o sea, no se puede declarar Constitucional solo por una sencilla razón. Porque la amnistía es el perdón y la destrucción del Estado de Derecho. la negación del Estado de Derecho no se puede declarar válida una amnistía cuando verdaderamente esa amnistía está beneficiando pues a unos pocos para que se libren de una serie de delitos de un golpe de Estado de terrorismo de robar de malversar de prevaricar etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo caso en todo caso que se admitiera la amnistía que no la admite el Tribunal Constitucional y no la admite esa sentencia diría que la amnistía tiene que estar bien fundada como puede ser la garantía de la convivencia. ¿Qué quiere decir? Esa sentencia deja claro que no cabe la amnistía dentro de nuestra Constitución pero además dice a las claras que esto tendría que ser para garantizar la convivencia por ejemplo les voy a poner un ejemplo imagínense que hay un conflicto civil que Dios no lo quiera pues en ese conflicto civil lógicamente pues se podría aunque no cabe la Constitución se podría estudiar pero en ningún caso la amnistía podría caber cuando un gobierno la concede para favorecer a unos pocos a cambios de unos votos porque esa es la clave la clave es que la amnistía amigos que no cabe la Constitución además nunca podría caber para que un gobierno sea elegido cambio de 7 votos que ya es la aberración jurídica total que destruye el Estado de Derecho y algo más le decimos algo más no cabe la amnistía porque lo dice la Constitución y la Constitución habla expresa y tácitamente la Constitución en su artículo 62.1 prohíbe abiertamente amigos prohíbe los indultos generales si está prohibido lo menos por supuesto está prohibido lo más y ya está bien que nos engañen y ya está bien que no hagamos un frente guerrero con todas las armas jurídicas que tenemos en nuestra mano para acabar con esto porque Sánchez nos está tomando por el pito del sereno hay que actuar hay que actuar contundencia con más bemoles y amigos como siempre digo que no les engañe ni Sánchez ni sus cuatreros porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia dice vos llevará la amnistía ante la justicia europea y se saltará al tribunal constitucional porque no se fía de Pompío vos se saltará al tribunal constitucional y acudirá directamente a la justicia europea para impedir o para intentar paralizar la aplicación de amnistía a los condenados por el proceso e impedir el regreso de Carlos Pusdemón a España llegado el caso y si las cortes aprueban la proposición de ley la formación liderada por Santiago Abascal al haber ejercido como acusación popular en el tribunal supremo durante el juicio de los líderes separatistas solicitará al alto tribunal que plantea directamente una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Europea para poder así pedir una suspensión inmediata de la aplicación de la amnistía a Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre la cúpula de vos descarta ya la posibilidad de plantear elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional una vez que la ley de amnistía sea aprobada en el Congreso lo harán así según añaden desde el partido de Abascal porque no confían en la independencia del presidente de las cortes de garantía el señor Cándido Gonte Pumpido pues efectivamente amigos el señor Pumpido que no da ningún tipo de garantías y encima ojo que en el tribunal constitucional el señor Campos ha dicho que se va a abstener y hay algunos magistrados de izquierdas que están dudando si le aplican o no tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido historiador Don Pío Moa buenas noches Don Pío ¿cómo está usted? Hola buenas noches aquí estamos Don Pío está muy bien digamos que se vaya al tribunal de justicia europeo pero todavía estaría mejor si diéramos la batalla a todo lo que está pasando en estos instantes hemos visto como en el Congreso de los Diputados se está saltando la ley a la autorera al meter por la mesa del Congreso sin un informe previo del letrado mayor que por cierto no lo ha firmado para ver si esa ley de amnistía tenía que ir a trámite o no que determinaría si el Congreso tenía que tramitar esto vemos también como ni siquiera han pedido informes al Consejo General de Poder Judicial tampoco al Consejo de Estado en definitiva Sánchez va a toda velocidad saltándose la legalidad vigente y sin embargo no vemos una contundencia en la oposición para parar esto porque cada batalla yo creo es importante para intentar parar esta amnistía Bueno la verdad es que aquí hay dos temas uno es el aspecto legal y otro el aspecto de la voluntad y la fuerza porque es evidente que el PP pues por ejemplo con su mayoría absoluta en el Senado podía hacer algo pero el PP no tiene la menor intención de hacer algo finge finge que está en contra porque de otra manera Vox sería quien se llevara el protagonismo pero no lo está ahora mismo está Feijó diciendo que hay que dejar de hablar tanto de amnistía y hablar de hipotecas y cosas por el estilo este es el PP si hay ahora ese problema legal es porque Vox consiguió llevar ante los tribunales a los golpistas y la amnistía no es otra cosa que la justificación del golpismo y la prosecución del golpismo yo he explicado en el blog que aquí hay un proyecto de largo alcance que viene de muy lejos y que es transformar España en una confederación republicana de naciones el PP cree también que Galicia Cataluña Vascongadas y quizás Andalucía son naciones que no tienen estado y que por lo tanto o se pueden confederar o incluso separar no tienen por qué confederarse si no si a los jefecillos estos separatistas no les conviene ¿no? entonces aquí esta es una cuestión clave por supuesto el doctor el doctor Sánchez se viene viene saltándose a la ley desde hace mucho tiempo ¿no? y tiene un proyecto general que aparte de lo de la he dicho de la confederación de naciones transformar España en contra de toda su historia su cultura etcétera desde desde los reyes católicos por lo menos pues perdón nada tranquilo no esto es un proyecto a largo plazo y el otro proyecto que va se une a este pues es el de acabar con la herencia del franquismo o sea la herencia del franquismo ha sido la transición ha sido la democracia porque todo eso viene del franquismo ha sido la monarquía ha sido la unidad nacional que la ha defendido el franquismo precisamente contra ese proyecto de confederar España y este 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 doble proyecto que además se complica todavía más con el de la agenda 2030 pues es lo que está en marcha y es lo que hay que parar o sea no se trata de quejarse yo insisto mucho no se trata de quejarse ni de decir que vergüenza y cosas por el estilo porque esto lleva ya muchos años llevamos muchos años soportando esto afortunadamente ahora hay una resistencia mucho mayor es una resistencia que tiene que darse en la calle y tiene que darse en las instituciones nos encontramos con el problema de que las instituciones están muy corrompidas por tantos años de falsificación de ellas de envilecimiento de ellas por el PP y el PSOE y y y claro el problema es serio como se ve por ejemplo en el Tribunal Constitucional con este puntito que por cierto está ahí gracias al PP también entonces la sin embargo en todas las instituciones hay personas sí que siguen siendo demócratas y patriotas y estos son los que tienen que moverse junto con la calle o sea el movimiento en la calle simplemente no llevará a nada además no tenemos más que ver el ejemplo de Venezuela las enormes manifestaciones que hubo contra Maduro y que no sirvieron para nada le voy a hacer una pregunta don Pío mañana su majestad el rey va a dar un discurso de apertura en las cortes un discurso muy importante por cierto que no van a ir los socios de Pedro Sánchez ¿qué opina usted que tendría que decir su majestad en ese discurso? ¿tendría que seguir estando callado o tendría que dar un toque de atención públicamente ante lo que está pasando? pues efectivamente la obligación del rey es defender la constitución y defender la unidad de España eso es su obligación hasta ahora hombre lo cumplió cuando el referéndum del 2017 pero hasta ahora parece que no se ha atrevido a cumplir con su obligación esto es una batalla perdida de momento aunque hay más el rey puede hacer mucho de hecho puede declarar que la amnistía va contra la constitución va contra la unidad de España va contra todo lo que él representa y por consiguiente y además si naturalmente si hace una declaración de este tipo se la juega como se la jugó en el 2017 porque el PP no estaba por la labor por supuesto se la jugó en el 2017 y tendría el apoyo de la gran mayoría de los españoles indudablemente y aquí como digo hay un problema entonces el problema se complica por el PP el PP está a favor lo que al PP le interesa es colaborar con Sánchez es colaborar con los separatistas porque es lo que ha hecho todo el tiempo hasta ahora pero claro se ve una situación un poco difícil porque ha surgido Vox Vox tiene fuerza tiene bastante fuerza y puede ganar mucho más tan pronto como el PP se le vea demasiado el plumero que se le está viendo de sobra por otra parte y tiene ese problema entonces tiene que fingir tiene que hacer el panipé decir que defiende esto que está en contra del otro pero en realidad lo que está en contra es de Vox lo que quiere es hundir a Vox para volver a los lo que llamaban diálogos a los chanchullos de siempre de estos diálogos entre toda esta gente siempre salía perjudicada la democracia y España y ahora están en eso ellos como han avanzado tanto durante tanto tiempo pues ahora mismo pueden piensan que ha llegado el momento de ir a por todas que es lo que pensaron también los separatistas en 2017 vamos a ver si los derrotamos porque no se trata es de derrotarlos derrotarlos no de qué exactamente lo que se trata es de derrotarlos don Pío Moa pues un placer tenerle aquí como siempre y reciba un fuerte abrazo y a ver si le vemos pronto por aquí por los estudios pues un fuerte abrazo para todos cuídese mucho y amigos vamos a continuar porque está aquí con nosotros don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? ¿todo bien? todo correcto hoy con ánimo de dar la batalla pues amigos viene esta noticia porque es una noticia de batalla de que la gente se está movilizando de que la gente no va a dejar pasar a Sánchez esta amnistía dice la amnistía bajo el foco de la justicia europea tras negarse España a investigar su tramitación dice avalancha de denuncias contra la amnistía ante la Unión Europea la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han convertido en el buzón de reclamaciones contra la proposición de ley registrada por los traidores del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ante la negativa de España a investigar su tramitación tal y como avanzó en su momento Vox Populi los demandantes ponen en foco en la Unión Europea dice el pacto que ha llevado a Pedro Sánchez hasta el Moncloa hizo saltar todas las alarmas jueces, fiscales, abogados y entidades de ámbito judicial incluso el Tribunal Supremo han salido en manada a denunciar el texto de la amnistía a considerar que la futura norma supone un auténtico atentado contra la independencia judicial y la igualdad ante la ley un juzgado en Madrid admitió a trámite la demanda de un particular contra la amnistía tras estudiar la subjurisdicción en la materia el juzgado de primera instancia número 104 de Madrid se apartó del asunto aludiendo el carácter excepcional de la norma cerrando así la puerta a que la jurisdicción ordinaria estudie la tramitación de la proposición de ley habrá que esperar a que se apruebe el texto definitivo para que sea estudiado por el Tribunal Constitucional ahora la lucha contra la amnistía se traslada a Europa abogados cristianos denuncia a España ante la Comisión Europea por vulnerar el derecho de los tratados con la ley de amnistía la fundación española pide a Bruselas la suspensión de la tramitación parlamentaria y trasladar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte la resolución que proceda contra España el escrito elevado al órgano comunitario y al que ha tenido acceso voz populi denuncia también la posibilidad de que el Parlamento exija responsabilidades a los jueces que persiguen los delitos que se pretenden amnistiar pues ahí tenemos amigos se ha ido directamente a Europa ante los tribunales españoles señor Vera que al parecer no ven delito porque esto es el colmo no ven delito en que el letrado mayor del Congreso y los asesores jurídicos según el debate no hayan firmado el famoso informe que daba pie al trámite de la mesa del Congreso no ven delito que si la mesa del Congreso sin un informe preceptivo perfectamente evaluado y formalizado hayan tramitado esa ley cuando ya en su momento se dijo que tramitar una ley abiertamente anticonstitucional está prohibido y lógicamente los abogados cristianos han ido a la Comisión Europea para que por medio de una justicia europeo se intente paralizar esta ley pero es que no ver delito en toda esa serie de fases fraudulentas en el momento de la tramitación yo creo que ya es un poco de aurora boreal ¿no? Sí con relación al tema de la ley en el sentido de que la ley es manifiestamente inconstitucional que entendemos que lo es nosotros entendemos que lo es y los juristas que conocemos y que son juristas con mucho peso específico también lo consideran pero claro ellos consideran que no y probablemente como va a llegar al tribunal constitucional y el constitucional va a decir que sí que es constitucional pues bueno ahí estamos en una situación complicada pero sí que es verdad que lo que tienen que hacer y en este sentido me parece muy bien la estrategia de Vox y de las de otros colectivos que están detrás de cualquier fallo que puedan cometer de cualquier tropelía de cualquiera en un momento determinado se pueden confundir y piensan que están haciendo bien cuando no están cumpliendo todos los trámites y aquí efectivamente en el tema de la designación pues digamos que porque sí a dedo de la persona que es una persona vinculada al partido y que la que tenía que dar el visto bueno para la tramitación de la ley pues hombre esto es algo que es inadmisible lo que pasa es que como aquí parece que no lo va a reconocer nadie si tienen que ir a Europa que vayan es lo que tenemos que hacer problema que Europa tarda bastante Europa me refiero a los tribunales europeos como todos los tribunales en general y bueno mientras tanto pues la ley sigue adelante pues yo quiero ya que tenemos a don José Antonio Vera pues leerle la siguiente noticia dice los juristas denuncian que la amnistía viola hasta siete artículos de la constitución ahí tenemos ayer ya le adelantamos amigos le voy a leer los artículos que viola directamente estamos hablando que viola el artículo 1 ya que todos estamos sujetos a la constitución el artículo 9.3 que habla del principio de legalidad el artículo 14 lo destruye que es el principio de igualdad el artículo 62.1 que prohíbe los indultos generales majestad que tiene usted prohibido los indultos generales según la constitución también viola el artículo 117 independencia exclusiva de poder judicial también viola el artículo 139.1 los españoles tienen los mismos derechos ante la ley el artículo 149.1 que habla de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales la verdad y bueno estamos sacando ahí una sentencia que hemos hablado antes es una sentencia y se la adelanto es del 25 de noviembre de 1986 donde se hablaba abiertamente en esa sentencia o la hablaba el Pascual Sala la reivindicaba en una conferencia en el Colegio de Abogados decía que según esa sentencia ya declaraba abiertamente anticonstitucional la amnistía y que no cabía dentro de la constitución del 78 lo decía la sentencia porque básicamente dice que afecta a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos entonces la pregunta del millón si ya tenemos una sentencia que hablaba decía que la amnistía no cabía dentro de la constitución ya hemos hablado de lo de antes que se está vulnerando abiertamente los procedimientos dentro del Congreso de Diputados en este caso si hay una sentencia ¿cómo Pumpido puede meter la amnistía como buena cuando ya el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que no cabe? Ya pero eso sería una relectura una doble lectura ¿no? Es decir a Pumpido parece que le da un poco todo bastante igual la ley la han hecho con un preámbulo absolutamente impresionante de largo lo han hecho pues mirando al milímetro todo lo que podían ver para que pueda pasar el Tribunal Constitucional que lo va a pasar aunque por cierto que el señor Juan Carlos Campo ha dicho que él como no le permitan abstenerse va a votar que no a la ley de amnistía y no las tiene todas consigo porque puede haber juristas o mejor en este caso vocales progresistas que bueno son ante todo son profesionales son magistrados y pueden llegar a la conclusión de que bueno no podemos pasar por cualquier sitio entonces yo es la esperanza que podemos tener que haya profesionales como en este caso parece el señor Juan Carlos Campo que le ha dicho que lo suyo es abstenerse porque porque en su día dijo que esta es una ley manifestamente inconstitucional y que ahora parece que Pumpido no quiere que se abstenga porque claro puede ver la mayoría del Tribunal Constitucional la puede ver en peligro y por tanto lo que quiere es que esté allí y que vote y entonces ha dicho Campo sí vale pero yo voy a votar que no que no es constitucional y ahí tiene un problema y porque además aquí hay dos cosas más el señor Pumpido también se tendría que abstener y luego la señora Laura Díaz que es la que pusieron que trabajaba con Bolaños también se tendría que abstener porque han sido partícipes en toda la redacción ahí perdería la ventaja porque me parece que son 4 a 7 en ese momento son 4 a 7 por desgracia son 4 a 7 gracias a la negociación del señor Casado sí y que hay una plaza vacante que pertenece que le pertenecería teóricamente a los conservadores pero que ellos no quieren renovar que la están bloqueando claro que todo esto es un juego parece como de niños pero que es muy importante porque nos estamos jugando aquí pues el estado de derecho en España y entonces bueno pues vamos a ver cómo lo resuelven pero evidentemente claro hay jurisprudencia de sobra para pensar que no es constitucional lo más importante que es que vulnera el precepto constitucional de que los españoles son iguales ante la ley y por tanto si usted o a mí o a cualquier ciudadano que nos esté en ese momento escuchando o viendo le condenan tiene que tener las mismas posibilidades de amnistía que cualquier otro por el hecho de que sea político y vote a favor de Sánchez puede tener más derechos que nosotros que no podemos votar a Sánchez porque esto es una prevaricación entonces esto es lo más básico y lo más importante y eso es lo que se vulnera sobre todo ahora bueno como al final el que tiene que resolver es el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional dice que es constitucional y aquí se ha acabado solo nos queda Europa esta es la cuestión solo nos queda Europa por tanto el recorrido de Europa hay que hacerlo y hay que intentar que la tramitación de la ley sea cuanto más larga mejor ya puede ser muy larga en el Congreso de los Diputados porque se ve que los nacionalistas y los indepes van a plantear bastantes porque están enfrentados ahí los de Junts con los de RC van a plantear bastantes enmiendas pero por otra parte tengo usted en acuerdo se dice el tema en el Senado aquí está la polémica si la admite o no es mejor que la admita y lo que hay que hacer es todo el procedimiento tenga usted en cuenta que algunos decretos ley han estado casi dos años en el Senado hasta que han sido convalidados es decir dependiendo de cómo se organice y si se organiza bien se puede estirar muchísimo el procedimiento pero muchísimo se puede estirar el procedimiento porque hay muchos vericuetos legales y si unos los conocen los otros también de manera que dé tiempo para que la justicia europea también se posicione y que la Unión Europea diga algo porque aquí la salvación un poco la tenemos en la Unión Europea o no porque tampoco creemos mucho porque ya hemos visto que son muy valientes con Hungría y con Polonia pero sin embargo con España no y si le digo que la salvación a lo mejor la tenemos dentro del propio Partido Socialista bueno esta sería si esta es una salvación posible claro pues le voy a leer la siguiente noticia atención amigos que es una noticia que llama muchísimo la atención dice diputados del Partido Socialista Obrero Español atención sopesan romper la disciplina del partido y no votar sí a la ley de amnistía esto es una noticia de OK Diario dice la votación de la ley de amnistía en el Congreso amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para Pedro Sánchez con el texto ya en tramitación y sin consenso entre los socios para su aprobación final varios diputados del Partido Socialista Obrero Español sopesan votar en conciencia y romper la disciplina de voto absteniéndose en la votación imitarían así a la expresidenta del Congreso Marichet Batet y otros diputados socialistas que en ocasiones anteriores rompieron la disciplina con cinco diputados de margen entre el bloque contrario y favorable a la amnistía la aprobación de la norma que borra los delitos cometidos durante el proceso sapratista catalán incluidos los de terrorismo está prácticamente garantizada varios diputados consultados por OK Diario que son mayoritariamente de una misma autonomía no descartan una abstención es el mismo sentido de voto que en su momento emplearon parlamentarios del Partido Socialista catalán con cuestiones relacionadas con el autodiluminado derecho a decidir o la vicepresidenta Carmen Calvo con la ley trans los diputados que quieren abrir el debate sobre la disciplina de voto que establecerá la dirección del grupo parlamentario capeterada por Pachi López esgrimen una cuestión de conciencia nosotros seguimos defendiendo lo que prometimos en campaña explican afeando así el cambio de posicionamiento de Sánchez y la autocomplacencia del resto de sus compañeros que no muestran públicamente su oposición por miedo incluso miembros del gobierno han criticado en privado el cambio de opinión del presidente socialista admitiendo que no es de su agrado sin embargo no se plantea cambiar el voto impuesto por el partido socialista obrero español atención a esta noticia amigos la verdad que yo siempre digo que del partido socialista poco hay que fiarse y menos después de lo que hemos visto pero podría haber podría ocurrir que hubiera gente decente dentro del partido socialista que hubiera gente honrada que hubiera patriotas y que estuvieran con el estado de derecho y no con la dictadura de sánchez que dijeran no a la ley de destina y no a la destrucción del estado de derecho si porque hay diputados o hay cargos del partido socialista que han dicho que bueno ellos si que no podían no votar a sánchez porque era como el líder del partido que tal pero otra cosa era la amnistía el problema es que hay yo creo que la noticia que diario se puede estar refiriendo al PSOE Castilla la mancha que son 8 hay 2 que son clarísimamente de sánchez seguro que es la ministra y hay otra persona que también lo es muy clarísimamente y luego pues habría otros 6 que algunos son muy de muy de Emiliano García Paje y algunos digamos estarían con dudas tienen que ser 6 porque si no son 6 es decir teniendo en cuenta que coalición canaria ya ha dicho que vota en contra serían 172 frente a 178 si son 6 quedaría empatado y por lo tanto la ley no sale es verdad que eso es bastante complicado y es hacer cábalas sobre futuribles hipótesis que tendríamos que ver si se cumple o no pero si que es algo que de producirse efectivamente tumbaría la ley y si la ley si sale y se tumba en el Congreso en ese momento se acabó la legislatura se acabó la legislatura porque no hay por donde cogerla ya no hay nada que hacer porque se supone que Puigdemont y que los demás aliados de Sánchez evidentemente no van a seguir adelante ¿se imagina usted eso? bueno en fin esto es mucho imaginar pero como posible claro que lo es como posible claro que lo es entonces bueno ya veremos y efectivamente no sé si fuera del núcleo de diputados de Castilla-La Mancha de Emiliano García Page yo creo que Felipe González está haciendo la presión con García Page la está haciendo con él como diciéndole que tú tienes que ser la persona que abandere el liderazgo contra Sánchez y creo que García Page tiene asumido el papel y que no le pareció no les pareció bien no votar a Sánchez porque era como votar contra el PSOE y tal y cual pero diferente es lo de la niñez de manera que aquí cuidado que esto que usted ha leído ahora o que ha comentado ahora pues no es que sea en fin muy muy posible pero podría darse esa situación y si se da si se da la legislatura se acaba al mes de comenzar pues vamos a continuar amigos porque atención esta noticia dice el letrado del gobierno en el Congreso bloquea los informes del Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre la Anistía dice no habrá o no han tenido opción en la mesa del Congreso de los Diputados reunida este martes en sesión ordinaria que voten la propuesta del Partido Popular que insta al órgano colegiado solicitar los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial sobre la Anistía cabe recordar que al tratarse de una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista los dictámenes preceptivos de ambas instituciones dejan de serlo y por lo tanto el gobierno podrá sortear la tramitación de la norma sin que existan posiciones e instituciones explícitas sobre la misma pues ahí tenemos en la calle de Sánchez lo han visto ustedes en imágenes un tipo que trabajaba para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid un tipo que no le correspondía ser el letrado mayor del Congreso porque según la norma tendría que ser el de más edad un tipo que según el debate no ha firmado el informe preceptivo para la tramitación de la ley y que ahora sí justifica que no haya otros informes preceptivos para una ley orgánica estas características del Consejo General Poder Judicial y del Consejo de Estado No, en teoría por el procedimiento que se ha seguido claro no hacen falta por eso sí que es importante que en el caso de que los diputados estos del PSOE que mencionábamos antes no hagan nada y llegue al Senado ahí sí que lo pidan no solamente eso sino que pida la comparecencia del preceptiva de algunas personalidades del Consejo de Estado y de personalidades del Consejo General del Poder Judicial del Consejo Fiscal y de todas las instituciones y desde luego proceder en la medida de lo posible que para eso hay juristas que tienen la habilidad de verlo si es posible contra el letrado mayor y contra el gobierno que ha puesto porque eso es una cacicada es una completa arbitrariedad de hecho ha habido según esta noticia una bronca en el Congreso el PSOE rechaza los informes de los jueces sobre la amnistía con insultos al Partido Popular a ver si ponemos la noticia ahí en portada es la noticia número 7 para que se entiendan los compañeros dicen que la mesa del Congreso de los Diputados ahí la tenemos pues lo ha rechazado directamente y se ha montado pues un auténtico guirigay en el Congreso de los Diputados señor Vera esto lógicamente que se monte ese guirigay y encima el Partido Socialista insulte al Partido Popular yo creo que esta gente ya está en un comportamiento guerra civilista chavista total desprendidos de lo que son las formas democráticas y el Estado de Derecho ¿no? Sí es muy penoso porque al final por digamos la ambición personal de seguir en el poder cuando no te corresponde porque no has ganado las elecciones te lleva a hacer pues este fraude de ley esta completa arbitrariedad y esta pues en fin retorcimiento de las leyes del Estado de Derecho que Jesús esto no puede acabar bien no sabemos cuánto va a tardar dónde efectivamente puede tener sus problemas pero esto realmente al señor Sánchez no le puede terminar al final del recorrido no le puede terminar saliendo bien porque son demasiados los atropellos que se han cometido que se están cometiendo y que se van a cometer porque ahora tenemos otra cosa ahí que es más vergonzante aún que es las reuniones en Ginebra de dos partes el Estado catalán representado por el señor Puigdemont con el Estado español y con unos señores del grupo este del centro del Redunat que son los verificadores y que van a decir que todo esto se tiene que escribir y que se tiene que cumplir necesariamente exactamente amigos aquí ya el Parlamento español ya no decide nada se decide todo como ha dicho el señor Vera en Suiza y lo decide un delincuente y antes de irme a publicidad quiero leerle esta noticia señor Vera porque es que esto amigos es de Aurora Boreal dice los temores del Consejo General de Poder Judicial dice el asalto del gobierno una leva judicial y la creación de consejos de justicia autonómicos el Consejo General de Poder Judicial se enfrenta a tres peligrosos escenarios tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno el asalto del ejecutivo una leva judicial y la creación de consejos de justicia autonómicos fuentes del Consejo General de Poder Judicial afirma que el primer temón es el asalto que está planificando el gobierno de Sánchez al Consejo a través del ministro de la presidencia de justicia y relaciones de la corte Félix Bolaños si el PSOE no logra pactar la renovación con el PP se reformará la ley para designar a los vocales del Consejo para dejar armagen a los populares de esta forma el Consejo General Poder Judicial tendrá una mayoría izquierdista que trufará de jueces con esta ideología las plazas vacantes en el Tribunal Supremo la Audiencia Nacional la Audiencia Provincial a los tribunales superiores a todo esto hay que sumar el apoyo del gobierno a los independentistas catalanes para crear comisiones de investigación parlamentaria para perseguir a los jueces por otro lado amigos lo que harían es trocear el Consejo General Poder Judicial y hacer consejos generales autonómicos para dar cabida a las pretensiones de esta gente pero esto esto lógicamente ya es la capitulación la destrucción y el entierro del Estado de Derecho y además Bolaños está precisamente ahí para hacer esa ley que rompa el consenso a la hora de elegir a los jueces Sí, bueno esto es una antigua ambición que han tenido los catalanes y los vascos también que es la de trocear el Consejo de Poder Judicial para que ellos tengan su propio Consejo de Poder Judicial y por tanto que la justicia en Cataluña se acaba en los tribunales de Cataluña nunca pasaría ni al Tribunal Supremo ni a ningún otro sitio se acaban los tribunales de Cataluña eso significa que por ejemplo el Prusés famoso Prusés catalán pues hubieran ni siquiera se hubiera emprendido toda la actuación en los tribunales que se produjo gracias a que ese asunto pasó al Tribunal Supremo es tremendamente grave y cuidado que no solamente lo van a hacer con el Consejo del Poder Judicial lo último que ha salido es que van a hacer lo mismo con el Museo del Prado que van a empezar a repartir parte del Museo del Prado por otras autonomías porque España es muy grande y hay que en todas partes tienen que tener un poco parte de nuestra cultura para el Archivo de Salamanca claro vergonzoso amigos luego seguiremos hablando de este tema pero nos tenemos que ir a publicidad hablaremos de ese asalto del gobierno al Poder Judicial vamos a lanzarlo y también vamos a hablar amigos de como Paco Martín el heroico gobernador de Madrid ordenó a la policía disolver a peligrosos activistas que rezaban en el Rosario de la Calle Ferraz un escándalo además hablaremos de bueno la persecución que ha hecho Sánchez a todos los manifestantes más de 100 detenidos de forma ilegal retenciones identificaciones masivas ilegales prácticas antidisturbios ilegales palizas policiales a discreción atestados policiales falsos detenciones domiciliarias empleo de gases lacrimógenos prohibidos disparos desde las furgonetas policiales abusos contra menores mujeres y ancianos silencio de la prensa final PSOE pelotas de goma disparadas a la cara policías fuera de control por las calles periodistas detenidos y aparizados y multi precedidos por la brutalidad policial si ustedes quieren saber todo esto pues vamos a contárselo después de publicidad pero antes que le voy a contar pues que amigos que la solución a las resacas a esas noches largas largas que tenemos los fines de semana pues cuando uno se levanta el domingo tiene que estar todo domingo durmiendo porque tiene unos dolores de cabeza terribles pero si coge si tiene un estado de tos se lo toma y se acabó la resaca fin a la resaca si usted tiene resaca es porque quiere tenerla porque estado de tos acaba con la resaca y donde puede encontrar esta de tos pues directamente en naturhub.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 si llaman de parte del distrito tendrán premio nos vamos a publicidad y le vamos a hablar de todo estas burradas y barrabasadas que ha hecho Sánchez con los manifestantes de Ferraz no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol